Tú me dijiste a mí, siéntate aquí y yo lo primero que cogí fue el tomate, entonces vamos a hablar del tomate. Bueno, vamos a hablar del tomate. Pero como yo nací en La Habana y no sé nada de tomate, tú tienes que explicarme eso. Yo soy del campo, pero lo que te puedo hablar del tomate en Cuba es que en estos momentos la libra de tomate está a 90 dólares. Una libra de tomate, sí. Esta mañana hablé con mi mamá y dice que para comerse una ensalada gastó como 180 dólares pesos, ¿por qué? ¿Eh? 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 Imagínate, tomate de este tamaño que ya no los campesinos pueden producir. No, no, pero tu mamá, tu mamá yo creo que se mudó para los Estados Unidos y no se dio cuenta. No, 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 mi mamá está viviendo en Guira de Melena, allí, en Guira de Melena. ¿Y esa parte no pertenece ahora a Florida? No, es que Guira de Melena es uno de los principales productores de tomate de Cuba, por si no lo sabía. Pero, no lo entiendo, ¿eh? Y tú sabes lo que es que una libra de tomate en estos momentos en Melena del Sur, en Cuba, la provincia que cosecha los tomates, la libra de tomate. Ven acá, pero le dicen Melena del Sur por la melena o es porque con el precio del tomate yo pienso que no haya melena tampoco ya. Bueno, yo creo que ya lo que no hay es melena. Ya, porque me imagino, ¿no? Y, eh, cambiando un poco de tema, como, como, como te digo, como, como, como te digo, como, como, como te digo, como, 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 como te digo. Quina número 5, que fue cambiada en estos instantes, por favor, me disculpan en la preparación del, del mensaje. Es increíble, estamos haciendo un poco de broma, pero es increíble que la libra de tomate en Cuba haya alcanzado esa, ese precio. Cuando se está hablando de que en Cuba hay de todo y en medio de la pandemia, donde hay tantas restricciones para moverse de un municipio a otro, hay que tener casi como una carta. ¿Te acuerdas de la carta aquella famosa para poder salir de Cuba? No, la carta blanca. La carta blanca, bueno, pues casi así está parecido para trasladarse de un lugar a otro. Venga acá, venga acá, la pregunta, el ron también habrá subido de precio porque el cubano sigue. Bueno, yo, yo dejé de tomar hace muchos años, no sé ahora mismo, pero casi debe estar igual el tema del ron. Pero yo no te pregunté a ti, yo te pregunté, las noticias en Cuba, el ron, si subió de precio o no, porque tú sabes que ellos necesitan mantener al pueblo borracho. La producción, ponme ahí con Serrano desde Cuba a ver, para preguntarle, como él está en el tema del noticiero, que ponga ahí Serrano a ver cómo está el precio del ron en Cuba. Su ejemplo nos conducirá en las próximas batallas. Hasta la victoria, siempre, comandante. Los cubanos son borrachos. También nos vamos a ir a Guira de Melena, vamos a hacer una llamada y vamos a ir a Guira de Melena para que nos confirmen cuánto está el precio del tomate hoy. Si, dónde se produce, está ese precio, entonces, en la capital, ¿en qué precio está? Bueno, y como tú eres cantante y compositor, quiero que le dediques una canción al tomate en Cuba, que te pongas a componer y la vamos a traer acá. La canción se llama No compres más tomates, está muy caro.